Pasajeros de la Ruta de la Garnacha Pues bueno, pues miren, ustedes lo pidieron Y nosotros saben que siempre les cumplimos Todos y cada uno de sus caprichos De venir a los lugares que ustedes nos recomiendan Así que el día de hoy me vine a una taquería Muy cerquita de Paseo a Coxpa En realidad está enfrente de Paseo a Coxpa A una taquería de un personaje muy famoso en Youtube Y me refiero al señor Alex Stretchy Así que vénganse, vamos a probar los tacos En taquería Strapi Yo soy Lalo Villar, esto es la Ruta de la Garnacha Y miren, de una vez les digo, voy a ser bastante crítico Y si no me gusta, lo voy a decir Todo sea por ustedes garnacheros Vénganse, acompáñenme No, 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 miren Yo traigo mi propio plato Aquí échemelo por favor don José Sí Este plato es la neta garnacheros Aquí en este lugar no me recomendaron una cosa en especial Así que pues miren, vamos a hacer como un mix Y vamos a probar demasiadas cositas Para ver que tal están Así que miren Nos pedimos como ya vieron Dos taquitos de pastor En nuestro platito hermoso que lo amo Dos de suadero Y nos pedimos una costra La costra para la gente que no lo conozca Es básicamente una tortilla, carne Y arriba le ponen queso Pero el queso lo dejan que se vuelva Que se queme por así decirlo Entonces a esto le dicen costra Entonces vamos a ir probando las cositas Y vamos a ir viendo a ver que tal están Miren, lo primero que vamos a probar Son taquitos al pastor Esta receta mi buen amigo José Que José les va a mandar un saludote en estos momentos Hola, buenas tardes Un saludo allá a Tlayacapan Morelos Es principalmente a mi chupate Javier Que ahorita está en Chinga también Ya ha mandado el saludo a Tlayacapan Esta receta es de Morelos Así que por eso ese color más rojizo No se pongan locos Muchos estados de la república Tienen como diferente receta Entonces es por eso que va cambiando el pastor Pero seguramente a ustedes les gusta Uno más que otro Vamos a probarlos a ver que tal están Y para esto miren nada más Obviamente como vieron lo cambié en mi super plato Les voy a enseñar la forma de usarlo Tenemos aquí nuestro refresquito Ya sea vidrio o ya sea plástico Entonces esto lo ponemos aquí Ahí está Y lo recomendable es que usemos un popote Pero ojo eh Es mejor que traigan su popote para todos lados Como un popote más rígido Para no estar desperdiciando cositas Vean si no es una cosa maravillosa En este lugar hay tres tipos de salsa Mi amigo José me dijo Que la que en el estado de Morelos Es una tradición probar con los ajos al pastor Es la salsa de jalapeño Yo no la había probado La verdad no es algo que esté Pues como algo muy común Pero es esta Es esta verde Miren Vamos a probarla Para ver que tal Y ustedes como saben Que a mi me gusta lo muy picoso Miren yo le voy a echar Este otro tipo de salsa Que es salsa de chile de árbol Y para la gente que no le guste El picante También tienen Esta salsita Que es de mango Esta está bastante rica Yo ya la probé Esta bastante dulce Pero pues Miren Uno es taquero A mi me gusta lo picoso Vamos a poner el limoncito La salsa de jalapeño Dios Me queda de ver un poquito Yo si prefiero la salsa roja Sobre todo en salsa del pastor La salsa verde me gusta mucho En tacos de bistec Pero nunca había probado ese jalapeño Quizás a la gente de Morelos le encante A mi no tan La salsa de chile de árbol Es muchísimo más picante Mucho cuidado En mi particular punto de vista Tampoco se lleva tanto con el pastor Se me hace más como con carne asada Vámonos con los de suadero Miren el taquito es chiquito Eso si Esta lleno Doble tortilla Original y copia Como debe de ser La verdad Este suadero Me recuerda mucho Como en casa Quizás por la forma De preparación Y donde lo hacen Esta buenísimo Pero si se me hace como Quiero preparar a mi Número 3 Es la costita ¿No? Que ya se los expliqué Bien Bien Me gustan más los volcanes Realmente Que la diferencia Es que El volcán Es como una tostadita Lo mejor de todo Es que tengo La posibilidad De tener mi refresquito T scho Me gustan más los volcanes T Shaw Y Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Porque lo que le quiero decir es un pequeño mensaje. Yo creo que uno como mexicano pues siempre puede poner un granito de arena para que este país mejore y para que la verdad es que entre mexicanos siempre estemos unidos. Es por eso que ahora siempre al finalizar de cada video con ayuda de todos los lugares a los que vaya les voy a pedir tres comidas para llevar para dárselo a las personas que a veces pues no tienen que comer, que viven en situación de calle. Que a veces están muy necesitadas de lo primordial que es comer. De verdad que todos podemos poner un granito de arena para que este país mejore y esta es la forma en que yo pongo el mío. Tome señora, para que lo compartan. Provechito, cuídense mucho. Señor, ¿ya comió? Sí. ¿Ya comió? Sí. ¿No quiere comer unos tacos? No, pues ya no, no como. Gracias. Ándale pues. Son unos tacos. Sí, gracias. Ándale, cuídense mucho. Provecho. Garnacheros, ya tenemos tienda en línea. Así que en la descripción os voy a dejar la liga. Si no, denle...